Voy a hablar de algunas ideas desde lo que se llaman las prácticas narrativas. Bueno, sé que hay muchas personas acá que podrían perfectamente dar esta parte del taller, podrían dar todo el taller también, y que vienen explorando y trabajando con las prácticas narrativas. Entonces, para ser sincero, un poco está pensada esta parte en algo, no sé si introductorio, pero en algunas ideas que supongo que ustedes ya conocen. En este sentido sería súper bonito al final también saber de cómo ustedes tradujeron estas ideas a sus contextos de trabajo y saber también de esto. Yo llegué a las prácticas narrativas gracias a múltiples colaboraciones históricas. Llegué por un profesor en mi escuela, de hecho, y después junto con Ítalo y Caro de Pranas Chile, tuve la posibilidad de aprenderlo en contexto de clase, en contexto de conversaciones, en contexto de audios, y en este momento, o sea, hace un par de años que colaboramos con Ítalo y Caro y con Marielita de Tucumán, en eso también, en enseñanza compartida y en hacer mucho trabajo de colaboración en esto. Así que las ideas que voy a compartir son ideas que son colectivas y que dependen del trabajo de traducción, de difusión, de complejización de muchas personas. Y bueno, para quienes no conocen las prácticas narrativas, es el nombre que se le puso, un conjunto de prácticas que empezaban a hacer Michael White y David Epston, de Australia y Nueva Zelanda. Michael White es como, por el nombre más hegemónico imposible. Michael, australiano, habla inglés, white, blanco, pero quien tuvo la oportunidad de leer a Michael o de acercarse a sus ideas, creo que puede saber de mucho, mucho trabajo que hizo Michael, sin nombrar interseccionalidad, porque creo que en el momento que estaba vivo no estaba tan difundido este concepto, con mucha atención a cómo traducir las nociones de relaciones de poder a su trabajo con las personas. Las ideas que yo voy a compartir vienen bastante de ahí. También vienen del trabajo de Vicky Reynolds, que habíamos compartido un video de ella, bastantes de ustedes la conocen. Y yo voy a estar hablando con la intención de compartir ideas acerca de cómo traducir estas ideas a una relación. Cómo traducir estas ideas a una relación en un ámbito muy particular, que es el ámbito del trabajo con las personas. Sé que muchos de ustedes no se dedican a lo que se llama terapia, sino que se dedican a educación, se dedican a trabajo comunitario de distintas formas, aunque sean psicólogos de formación, no hacen un trabajo en el formato más clásico de esta disciplina. Por eso lo hablo en términos del trabajo con las personas. Entendiendo que aunque yo dé ejemplos de este formato, que es un formato muy específico, un formato al servicio de la confesión, históricamente, más que otra cosa, y a la privatización de los problemas, es justamente lo que queremos subvertir. Me parece que tiene que ver con cómo ejercemos la influencia que tenemos, que podemos ejercer, en nuestros lugares de privilegio o de ventaja. Entonces, lo interesante sería, y de eso voy a invitar al final, que también traduzcan estas ideas, las ideas que les interesen de esto, a sus contextos y a sus trabajos. Y el trabajo que voy a compartir es un trabajo completamente imperfecto. Completamente imperfecto. Porque cuando estamos en Alianza, yo tengo una silla giratoria nueva que adquirí, así que estoy como dando vueltas así. No sé si, te veo mucho en la pantalla. Pero me vi de repente y dije, basta. Pero me gusta moverme también. Y es un trabajo completamente imperfecto. En el sentido de que siempre cuando tejemos alianzas desde lugares de privilegio, es un ejercicio imperfecto. Y es un ejercicio que siempre está con los riesgos de reproducir cosas que no queremos reproducir, y por lo tanto siempre necesita de la crítica, y siempre necesita de la revisión colectiva, con las personas con quienes estamos trabajando, y con colegas también, y con muchas acá lo hacemos, de lo que estamos haciendo. Entonces, bien, yo espero mostrar hoy algunas nociones también de cómo mostrar esto que hicimos con Dani, de mi dibujo, no sé si se ve muy bien, en el que verán que me ubico con bastante claridad en el lado de, no sé, en el lado del acceso y de la ventaja, del privilegio, pero creo que es súper importante también pensar esto como relación, justamente, y no como algo que es intrínseco a algunas personas, y pensar qué significa esto. si significa tengo mucho privilegio, mucho acceso, lo que tiene que significar para mí son propuestas concretas de cómo hacer un ejercicio de influencia, de lo que vamos a hablar ahora, de influencia descentrada desde estos lugares de ejercicio de poder. elegí esta foto para... no sé, la vi hoy por la mañana, o sea, la conozco, pero revisando algunas fotos que tenía, la vi hoy por la mañana, elegí esta foto para la presentación por varios motivos. Primero, es porque yo nací y crecí en Israel, yo tengo pasaporte israelí, yo tengo cierto acceso económico, entre otras cosas, por haber crecido en Israel, no es que todas las personas de Israel tengan acceso económico garantizado, ni ahí, pero yo pertenezco a un grupo que históricamente es un grupo que sabe mucho de vivir opresiones y de responder a opresiones, y que está ejerciendo todos los días, hace alrededor de 100 años, una opresión colectiva atroz, que los palestinos lo llaman la Nakba, que podríamos hablar de ocupación, de desplazamiento, etcétera. Entonces, yo no puedo hablar de justicia, no puedo hablar del poder, no puedo hablar de interseccionalidad, sin también hacer visible la mayor opresión que yo conozco, no porque sea la mayor opresión, sino que yo conozco que es la ocupación israelí. Y esta foto es la foto de la detención de un chico de tres años que se llama Fauzi al-Jadini, que fue detenido en Hebrón, en una ciudad palestina que se llama Hebrón, completamente controlada por el ejército israelí. Y me parece una foto interesante porque hay como varias cosas acá que tienen que ver con lo que voy a estar hablando. primero es que la opresión la voy a entender o así también lo entendí en el trabajo con las personas, no solamente como un hecho puntual, sino como algo que depende del trabajo de un equipo, de un equipo de la opresión o de un equipo del abuso, como vamos a hablar después. y sin este equipo no sería posible la opresión y no sería posible el abuso. Sin una ventaja muy concreta, como acá en esta foto, puede ser tener arma, pertenecer a un ejército con todas las garantías legales que eso significa. El abuso y la opresión también suceden en un contexto de desigualdad, de privilegio, de acceso, de saber lo que está pasando, etc. Lo otro que me parece interesante y que voy a hablar ahora también es que una de las cosas que el abuso, la opresión, la violencia le hace a las personas que la sobreviven es la confusión. es el no saber muy bien qué está pasando. Es taparles los ojos de forma que muchas veces las experiencias de opresión se caracterizan ¿Adelín, vas a hablar? No, no, no. ¿Hola? No. De forma que se caracterizan por la confusión permanente, por no saber qué está pasando, por no saber muchas veces dónde estoy y es una dimensión súper importante cuando trabajamos con personas que responden a la opresión y al abuso también. No sé por qué no estoy viendo toda mi pantalla. A ver, esto... Bueno, ¿por qué hablar de...? Entonces, voy a compartir algunas ideas súper básicas que algunas de ustedes conocen y por supuesto que habrá espacio en otros talleres, en otros cursos, etcétera, para ampliar, para quienes quieran ampliar en esto, pero algunas más que todo consideraciones en este trabajo. Y la primera es ¿por qué estar hablando de opresión y no de trauma o no de alguna que otra metáfora más del mundo médico? Eso tiene que ver con la intención no siempre lograda de no reproducir la privatización de la experiencia de las personas. Entonces, acá hay un trabajo continuo que yo entiendo que tenemos que hacer de estar viendo los efectos de los lenguajes que usamos. Los efectos de los lenguajes que usamos en la vida de las personas y en nuestra curiosidad con las personas también. Adri, ¿estás pudiendo escuchar al final o no? No entiendo si pasó ahí algo. Creo que no, ¿no? Si les parece, banqueamos un segundito porque... Que no need quizá escríbele al chat porque no sé si quizá... Bueno, esperemos un segundito. Si habla otra persona, ¿escuchas, Adri? Me parece que no. Así que por ahí es algo de su aparato. A veces cuando salís y volvés a entrar se te soluciona lo del audio. Capaz puede intentar eso. Adri, ¿te parece salir un segundo y volver a entrar así vamos a funcionar? Sí, eso puede ser una opción. Lo mandé a un audio. Resolvamos esto. ¡Gracias! 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 Gracias. Bueno, banquemos dos minutitos. Gracias. Gracias. Bueno, a ver ahora si funciona. Gracias por la espera. ¿Adri, ahora sí? Lo logré, sí. Ya. Eso, buenísimo. Gracias. Bien, entonces estaba diciendo, una primera consideración es estar revisando el lenguaje que estamos usando y los efectos de este lenguaje en la vida de las personas. Por eso me parece que esta idea no tiene solo que ver con quienes nos dedicamos al trabajo de la terapia, sino que tiene que ver con, en general, los lenguajes que reproducimos en la vida. O sea, el mayor éxito de la privatización de la experiencia a través de la psicología es que el lenguaje del DSM, por ejemplo, o del psicoanálisis, se vuelva muy local, se vuelva algo cotidiano en la experiencia de las personas, en la conversación de las personas, en la forma en que las personas en un bar interpretan su experiencia. Por eso es como una invitación en general a cuestionar los lenguajes de la psicología como un proyecto individualista, como un proyecto que viene de metáforas de la medicina, que no es que sean malas o con mala intención, sino que uno de sus efectos es no ver más allá del cuerpo individual. En otras palabras, es ubicar nuestra curiosidad en otra cosa, en otro lugar, que es ubicar la curiosidad en las relaciones, en la forma en que nuestras relaciones vulneran ciertos cuerpos, inhabilitan ciertos cuerpos, o habilitan y exaltan y celebran otros cuerpos y ciertas formas de vivir. Entonces, es una invitación a entender que el dolor individual es siempre testimonio de una opresión colectiva. Es una idea de la Vicky, de Vicky Reynolds, que es súper, súper importante. Y en otras palabras, eso mismo que estaba diciendo, que cuando vemos el mundo a través de lentes médicos que hablan en lenguaje de la medicina, o en lenguaje de la psicopatología, estamos ubicando adentro de las personas la responsabilidad o la disfunción, en vez de estar mirando las estructuras de opresión en las que vivimos y que reproducimos en muchos espacios de nuestras vidas. Entonces, una cosa es ver a la discapacidad como el origen y el resultado de los problemas que viven ciertos cuerpos, y verla en términos de lo que biológicamente es disfuncional en un cuerpo, si sus piernas pueden caminar así o así o no pueden caminar así o así, y no ver la arquitectura que habilita el movimiento de ciertos cuerpos e inhabilita los movimientos de otros cuerpos. La curiosidad ahí está puesta en un lugar muy distinto y eso no es neutral, porque tiene que ver con qué prácticas generamos, tiene que ver con políticas públicas, tiene que ver con un montón de respuestas. Donde ubiquemos el problema tiene mucho que ver con las respuestas colectivas que vamos a dar o no a este problema. Lo mismo es pensar la anorexia. Yo en la facultad aprendí que la anorexia es el resultado de una relación patológica con la mamá que absorbe al hijo no sé cuánto, y que al modo psicoanalítico entiende el problema en términos familiares, individuales, y no en términos, por ejemplo, de la representación de ciertos cuerpos, no en términos de los relatos que circulan acerca de cómo tienen que ser los cuerpos dentro de una cultura patriarcal. Entonces, entender la anorexia desde estas metáforas es un camino muy diferente, simplemente. Lo mismo para personas que trabajan en el ámbito de educación, donde circula mucho, díganme si estoy equivocado, pero hasta donde sepa, circulan muchas patologías en torno a la concentración, en torno al movimiento, a cómo los niños se mueven, y a quién tiene trastorno de hiperactividad, o etcétera. Son tantos que cuesta nombrarlos, ¿no? Que es muy diferente que hablar de las escuelas y las condiciones en las que los educadores pueden trabajar, o de la cultura de estar exigiéndole a los niños sentarse ocho horas por día, etcétera. Entonces, en otras palabras, que Michael resumió de forma tan clara para mí, y tan subversiva, es que las personas nunca son el problema. Las personas son las personas, y los problemas son los problemas. Lo que nos invita a mirar las relaciones, y lo que nos invita a mirar cómo las personas responden a los problemas. Es pasar del lenguaje de los efectos al lenguaje de las respuestas, como vamos a ver ahora. Bueno, voy a compartirles estas ideas a través de la historia de María. La historia de María, y acá estoy haciendo un paréntesis, que es que, bueno, yo tengo permiso para compartir todo lo que les voy a compartir ahora. No solo el permiso, sino también que con María negociamos los términos en que se está hablando de su vida, y en que voy a compartir lo que les voy a compartir. Y esto para mí también es parte de la misma intención, que es como no reproducir las culturas de la confidencialidad, entendida en términos de la privatización, de que mis conversaciones con María sean más parecidas a las de un cura al que le vienen a confesar algo, y esto se queda ahí, y no es documentado, y de forma que los saberes alternativos, de forma que los saberes de la resistencia, no son documentados, no son valorados colectivamente, y no son vistos como parte de una respuesta justamente colectiva a una opresión. Entonces acá, todos los términos con los que yo voy a hablar de la vida de María, fueron negociados con ella, y tengo el permiso de ella a compartir lo que les voy a compartir, con esta intención, justamente, de hacer visibles los saberes de la resistencia, de que puedan circular relatos con la autoría primaria de las personas sobre estos relatos. Por supuesto que con mi traducción a cómo es que llegamos a lo que llegamos, pero sin la intención de yo ser el experto en la vida de María, o en los orígenes de lo que le está pasando, o en las causas y efectos, etc. María es una mujer de 30 años, que llegó al centro en que yo trabajo el año pasado, creo que fue más o menos en noviembre, llegamos a trabajar unos meses de forma presencial, y después vino la pandemia, entonces seguimos como pudimos por conversaciones de WhatsApp, a través de llamadas, a veces con videollamadas, a veces con mensajes, a veces con audios, se hizo muy visible para mí, en esta pandemia, la desigualdad de acceso, por ejemplo, a internet, por ejemplo, un espacio privado, por ejemplo, el tiempo, para tener una hora o lo que sea, sin el cuidado de los niños, sin la hermana que necesita, sin un montón de cosas que imposibilitan esto, que son súper importantes, entonces, es un trabajo que pudimos seguir, y hacer como eso, presencialmente, después virtualmente, como pudimos, y María llegó al centro un día, con su hija, de seis años, diciendo que tiene ataques de pánico, que anda muy depresiva, que no duerme, que no come mucho, que le pidió a la hija jugar, mientras estábamos hablando, y nos estuvo contando que, a veces pensaba en no vivir más, y otras cosas, esta fue solo una entrevista muy cortita, entonces no tuvimos mucho tiempo de ampliar ahí, pero incluso en esta entrevista, fue visible como, las respuestas del entorno de María, estaban muy enfocadas, veo que escriben en el chat, pero... No, 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 una cosa así. Ah, ahí va, después lo voy a leer, sí, está bien. Pero si hay algo importante, para interrumpirle, háganlo, no por chat, por favor. Así lo puedo saber. Y... que las respuestas del entorno de María, desde su expareja, que estaba ejerciendo violencia contra ella, hasta algunas amistades, hasta la psiquiatra que ella había visto el año pasado, estaban poniendo la atención en mostrar a María como el problema, en hablar más del problema de adicciones, de adicción de María a la droga, en hablar más de sus incapacidades como mamá, hablar más de que hace años que tiene esta depresión, etcétera, y no estar mirando el contexto de la vida de María. Entonces, por ejemplo, nos contó de distintos diagnósticos que la psiquiatra le había puesto, y de los medicamentos que le siguen a esto. Y no hizo falta mucho para ver que María estaba viviendo una opresión diaria, estaba viviendo violencia en múltiples formas, que pudimos ver nombrando, diariamente de parte de su pareja, y que lo que estaba viviendo era una respuesta, era una forma de no estar de acuerdo, de que no le dé lo mismo, esta violencia. Entonces yo no pienso que la psiquiatra, por ejemplo, sea mala persona, o tenga malas intenciones, sino que quiero resaltar esta idea, que si no ponemos otras intenciones, y otra curiosidad, la psicología va a ser nuestra curiosidad. La psicología que no puede ver más allá en términos de sintomatología, en términos de disfunciones, etc. Y el costo de esto es muy alto para las personas que viven esta medicalización y privatización de sus vidas. Entonces con María quedamos otra conversación. Yo le ofrecí hablar la semana siguiente, después de una breve entrevista de lo que se llama admisión. y... A ver, se me congeló la compu. No. A ver. Sí. Pero previa y durante esta primera conversación con María, yo estaba muy preocupado por algo, que es de las relaciones de poder que estoy ocupando y ejerciendo cuando estoy charlando con María, por ejemplo, o con mujeres como María. Que es una idea súper importante en este trabajo si queremos hacer visible la interseccionalidad justamente. Que no estamos en una posición neutral, que no estamos en una en una posición horizontal, no importa lo que hagamos. yo no creo que este trabajo pueda ni tenga que ser horizontal, sino que tiene que visibilizar los ejes de acceso y de ventaja en los que estamos frente a las personas. Y acá voy a hablar más de los ejes de ventaja y de privilegio, entendiendo que cuando estamos en este formato, no en la calle, sino en este formato de terapia, estamos sí o sí en una posición de ventaja porque ocupamos el lugar de psicólogos, psicólogas, trabajadores sociales, pediatras, etcétera, que pertenece a una historia de por lo menos 300 años de ventaja sobre las formas de hablar, sobre las formas de tomar decisiones sobre la vida de las personas. Si vamos a un juicio por algo, o si María va a un juicio por algo, los documentos que yo pueda generar como parte entre puentes, o que mis colegas puedan generar, son muy decisivos en los juzgados, por ejemplo, respecto de cuestiones de tenencia, respecto de muchas cuestiones de la vida. Y son muchas, sería como podríamos hablar ahora, de lo que significa estar en esta posición de ventaja con las personas. Entonces, yo estaba muy interesado no solo en asumirlo yo, sino en transformarlo en una relación, justamente, y en preguntarle a María acerca de qué es lo que podría hacer que sea un espacio lo suficientemente seguro. Y digo lo suficientemente seguro, nuevamente tomando la idea de Vicky Reynolds, de que cuando estamos en una posición de ventaja, no puede ser un lugar seguro para las personas, nunca. De entrada, porque somos quienes hacemos esta pregunta, de entrada, porque somos quienes introducen esto. Entonces, puede llegar a ser suficientemente seguro. Y en esta pregunta yo intenté hacer visibles distintos ejes de privilegio, como por ejemplo mi condición de hombre y lo que esto representa en términos de mi cuerpo con María. Entonces, le pregunté eso ya es después de unos años trabajando en esto y aprendiendo y aprendiendo mucho y haciendo cosas que hace cuatro años no haría y no podría hacer. Como por ejemplo quedando con María en un horario en que sé que hay otras personas en el centro. Que es algo que yo no había hecho antes. Hasta que una mujer me dijo que le encanta el trabajo conmigo, pero que se sentiría más segura si es que lo hacemos en un horario donde hay más personas en el centro. Obvio, como a mí no se me había ocurrido antes, ¿no? Porque vivo en un cuerpo muy seguro socialmente, ¿no? Yo nunca o casi nunca estuve en amenaza de este tipo. Entonces, estoy, antes de entrar en la conversación con María, le estoy haciendo preguntas acerca de esto. ¿Qué hace falta que hagamos que yo tenga en cuenta para que sea un espacio lo suficientemente seguro para vos? que puede ser cuestiones eso de si quedamos con las personas en un espacio donde estamos solas con ellas, si lo hacemos con presencia de otras personas, si dejamos la puerta abierta o no cuando hablamos con las personas, si tomamos nota y le mostramos a las personas qué nota estamos tomando, ¿no? Y muchas otras cuestiones que se van haciendo visibles con el tiempo. Estoy seguro que hay cosas que yo no veo hoy día y ojalá en unos años pueda hacer otra vez este taller y hacer visible lo que voy aprendiendo, ¿no? Que eso tiene que ver con asumir que nuestros lugares de ventaja significan lugares que no vemos, significan como espacios muertos en nuestro horizonte, en lo que estamos pudiendo ver, ¿no? Espacios como que no podamos visibilizar que posiblemente estamos reproduciendo una opresión. entonces, es un lugar muy distinto que empezar con María con el, no sé, el papel de firma de confidencialidad y del seguro no sé cuánto, o con decirle contame qué te pasa, porque es un lugar que asume yo estoy en un lugar de poder en esta relación. Con la intención de estar ejerciendo una influencia descentrada, que entiende que el poder no es malo de por sí, por ejemplo, el poder de ser terapeutas no es malo de por sí, sino que depende cómo lo estemos ejerciendo. La influencia descentrada tiene que ver con reconocer que estamos influenciando, sí o sí, pero con la intención de estar poniendo esta influencia al servicio de las personas y puntualmente en este ámbito al servicio de los saberes de las personas. Hay muchos lugares de la vida donde podamos ejercer influencia descentrada. Un ejemplo de esto para mí es un diputado Walter Algo, no me acuerdo, que en el debate hace unos días dijo, siendo hombre yo no quiero hablar mucho de este asunto porque no tengo un útero y leyó la carta de una mujer que él conoce que escribió para su discurso. Entonces, no estoy diciendo que eso sea perfecto, estoy diciendo que eso es asumir que no es neutral lo que hacemos y es pensar cómo podemos ejercer influencia en las direcciones en las que queremos ejercer, que se supone que son de justicia y de dignidad de las personas. Bien, antes de hablar con María, yo tenía muy presente la idea de que no hay ningún relato que pueda abarcar la totalidad de la experiencia, que no hay ninguna categoría identitaria que pueda dar cuenta de la multiplicidad de experiencias vividas por otras personas y por ende de sus posibilidades de actuar en el mundo. Esto tiene mucho que ver con lo que se llama la metáfora narrativa que entiende que lo que concluimos acerca de lo que somos y de que como experimentamos nuestras vidas tiene que ver con los relatos los relatos a los que hemos tenido acceso acerca de nuestras vidas y las vidas de otras personas. Y esto nuevamente pone el eje en un lugar muy distinto que pensar en la experiencia como el resultado de conflictos inconscientes o de neuronas por ejemplo o de la astrología o de que soy sagitario y por eso me pasa lo que me pasa es entender la experiencia como el resultado de la colaboración social y de la representación a través de los relatos que también hacen visibles que no todas las bocas valen lo mismo en esta cultura. Por lo tanto no todas las personas tienen acceso a narrar sus vidas en términos preferidos en términos de ser ellas las autoras principales acerca de lo que se está narrando. Entonces yo tenía muy presente esta idea antes de escucharla a María y esta idea también me permite disponer de la curiosidad justamente hacia lo que se queda por fuera del relato del problema o del relato de la patología o del relato de la discapacidad etcétera. De forma que cuando la estuve entrevistando después de hablar un poquito de las condiciones de suficiente seguridad como dijimos yo estaba muy interesado en cualquier grieta en el relato de María como una mujer depresiva o adicta por ejemplo o mamá negligente cosas del estilo. Yo estaba muy atento a cualquier pista que me pueda indicar otra cosa y puntualmente sabiendo que María estaba respondiendo a opresión cotidianamente tenía muy presente la noción de que donde hay poder hay resistencias que es una idea que a veces citamos a Foucault y a Michael White pero yo creo que cualquier palestino sabe perfectamente eso por ejemplo palestina que cualquier cuerpo racializado sabe perfectamente esto cualquier cualquier persona que estuvo viviendo los efectos de la de la opresión sabe esto que donde hay poder hay resistencia que las personas siempre responden es como la frase que resume esto y que por lo tanto existen dos relatos el relato de de la opresión que muchas veces ubican los problemas dentro de los cuerpos y el relato de la resistencia entonces acá nos tenemos que preguntar de qué lado queremos estar cuando ejercemos la influencia que podemos ejercer desde múltiples lugares repito y esta idea es una idea súper 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 esperanzadora cuando trabajamos con personas que viven los efectos de la violencia de la tortura de la de la opresión en sus múltiples formas cualquiera de ustedes que haya ido por ejemplo en buenos aires la ex ESMA que fue uno de los centros de tortura y de concentración durante la última dictadura cívico-militar o en Santiago de Chile espacio Londres 38 o al museo de la memoria en Medellín que sé que es muy polémico Dani siempre me contó cosas pero me refiero a algunos relatos que expone cualquiera que haya ido a estos lugares sé que en otros países hay también donde se ejerció tortura en su máxima expresión donde se ejerció la desesperanza donde se confundió a las personas de temporalmente o en el espacio con quienes estaban donde había una amenaza permanente sobre las vidas de las personas puede ver también que incluso en estos contextos las personas responden las personas siempre responden y muchas veces estas respuestas no son tan visibles no son tan explícitas no son tan incluso notorias desde afuera a lo que las personas están haciendo entonces esta frase de Maggie Carrey que es otra terapauta narrativa parece súper importante que es que hay actos que no son considerados como de resistencia porque no obedecen a discursos dominantes por ejemplo las ideas que la resistencia es estar parando la opresión o estar salvando a alguien entonces a través de estos lentes no podemos ver la multiplicidad de acciones de protesta de cuidado de resistencia que las personas toman en cierto contexto entonces en centros de tortura es muy visible como las personas hacen cosas incluso cuando creen que no hay forma de salir de ahí toman acciones que tienen que ver con cuidarse a ellas mismas con cuidar a otras personas con generar lenguajes secretos con golpes en las paredes con catar canciones de resistencia y de esperanza con hacerse amigos o amigas de quienes las torturan para atenuar un poquito para tratar de tener buena influencia o como hacen cosas como el uso de imaginación y transportarse a otros lugares desprenderse de sus cuerpos e imaginarse en otros lugares cosas que después es patologizada por la psicología como disociación por ejemplo entendía como algo disfuncional pero una respuesta justamente entonces hay una multiplicidad de acciones que las personas toman para responder a lo que están viviendo esta es solo una lista que yo tomé de de una clase que tuvimos una vez con Italo y Caro y que yo me acuerdo que me abrió mucho los horizontes de exploración de las respuestas con las personas porque las respuestas pueden ser por ejemplo cuidado protección tratar de influir de alguna forma lo que está sucediendo o distraerse desconectarse o minorar el riesgo en contextos de incertidumbre o protegerse en contexto de peligro preservar la vida en contexto de amenaza encontrar lugares de seguridad en contexto de inseguros o apoyos en ambientes hostiles etcétera cualquiera de las cosas que aparece acá hay mucho más entonces cuando decimos respuestas nos referimos a todo esto nos referimos a cualquier cosa que las personas hagan tratando de tener alguna que otra influencia en lo que está sucediendo y y y y entonces hablando con María yo estaba muy curioso a cualquier cosa de esta a cualquier grieta a cualquier a cualquier respuesta respecto del relato de María como una mujer adicta como una mujer que vive que tiene depresión etcétera etcétera que no son cosas que le dicen mucho a María acerca de ella no son cosas que le le aportan en algo acerca de sus posibilidades en la vida ¿no? charlando con María me empezó a contar un poquito yo le pregunté como ¿tenés idea esto de no dormir por la noche? esto de estar pensando en no vivir más esto de a veces tomar droga etcétera ¿tendrá que ver con algo que está pasando en tu vida? y y ahí María me empezó a hablar de una serie de acciones me empezó a hablar de de acciones de control sobre su cuerpo de acción de control sobre su tiempo sobre su economía no de esta forma organizada me empezaba a narrar algo bastante confuso porque su experiencia estaba muy confusa justamente porque es una de las cosas que hace la opresión a la vida de las personas que la viven es la individualización de esto y la confusión entonces me empezó a hablar de distintas cosas que estaba viviendo hace años con su pareja yo no voy a entrar en detalles acá ni de la violencia ni del abuso porque es innecesario y sería faltarle respeto a la dignidad de María digamos ¿no? pero usted puede imaginar porque lamentablemente estoy seguro que conocen historias así me empezó a hablar de una serie de acciones de su expareja que tenían que ver con el control que tenían que ver con el abuso que tenían que ver con la violencia y de que ella no quería más vivir así que no que no tenía sentido para ella vivir de esta forma que no quería estaba muy preocupada y muy atenta a su hija que no quería que su hija viviera esta historia y o normalizara este tipo de relación entonces yo empecé a pescar algunas frases de María como es muy machista él me dijo y eso me interesó por ejemplo porque yo sabía que ninguna mujer nace sabiendo que es el machismo o pudiendo conceptualizar el machismo sino que es el resultado del del relato justamente al que está pudiendo acceder en la vida entonces le empecé a preguntar y hace mucho que sabes que esto es machismo me dijo no hay una de mis amigas me dice todo el tiempo que tengo que salir de ahí porque es muy machista él y nunca va a cambiar y que no le crea cuando me me dice que le perdone etcétera y me dice hace poco vi en facebook una de estas como de estos barómetros de la violencia del círculo de la violencia y me vi ahí y dije esto es mi vida entonces empecé a pensar que quizás esta amiga tiene razón porque porque esto es machismo entonces estamos empezando a conceptualizar el contexto frente al cual María está respondiendo y una vez hecho esto yo estoy muy interesado en empezar a tejer significado alrededor alrededor de distintas acciones que escucho a María hacer frente a esto la primera que es muy muy obvia y muy notoria es venir a buscar ayuda ¿no? que yo sé además que en la vida de muchas mujeres en este barrio no es tan fácil porque implica toda una coordinación de los tiempos implica toda una cosa de a veces contarle a las parejas que van a otro lugar así que yo le empiezo a entrevistar un poco a María le digo supongo que que el hecho de que estés acá habla algo de que no no te veo muy feliz hablando de todo esto no estás muy no se te nota muy contenta tiene que ver con que estés acá y y me dice sí empezamos a hablar de cómo hizo para llegar y de todas las acciones que tuvo que tomar para llegar al centro y yo estaba también muy atento porque la vi a María haciendo tomando muchas acciones de cuidado con su hija abrazándola acariciándola estando muy atenta a lo que estaba haciendo entonces le pregunté si si es como nuevo que esté cuidando así a su hija o sea es algo que viene haciendo y y y ahí estamos empezando lo que se llama en prácticas narrativas reautorial que es la invitación a contar historias es la invitación a hacer lo que las personas siempre hacen que es contar relatos acerca de su experiencia uniendo eventos y significados alrededor del tiempo en torno a una trama o un eje entonces estamos no tengo tiempo para contar toda esta conversación pero estamos hablando de distintas acciones que está tomando María y le pregunto y hay hay algunas veces más en que en que debería cuidar hacia tu hija y me empieza a contar que a veces cuando se droga no a veces perdón que siempre cuando siente que necesita drogarse porque es un momento de de paz y de alivio lo hace solo cuando alguien está al cuidado de su hija cuando la hermana o cuando una prima o cuando una amiga porque no quiere que la hija la vea drogada y no quiere que que la hija esté desprotegida esto es súper interesante yo no puedo estar en este trabajo en la posición de un juez que la acusa a María de negligencia por ejemplo yo tengo que ver esto como una grieta de ver esto como una respuesta que está cuidando algo por ejemplo la salud de su hija pero por ejemplo también su posibilidad de tener ratos de viajar a otro lugar de no sufrir tanto dentro de todo esto estamos hablando de distintas acciones entonces de cómo ella está pensando en ayudar a otras mujeres porque desde que vio este barómetro empezó a entender que también amigas de ella estaban viviendo esta violencia y estábamos hablando del hecho de venir al centro como un ejemplo de no callarse más estamos hablando de muchos momentos en que María para usar su término está gritando en silencio gritando en silencio me dijo que que nuevamente lo voy a entender como una respuesta que tiene muchos saberes tiene por ejemplo saberes acerca de que gritar no en silencios puede ser súper peligroso a veces entonces es mejor gritar en silencios y estamos hablando de esto un buen rato yo la entrevisto a María acerca de los saberes y habilidades en estas respuestas y la invito a significar todo esto pregunto bueno si tomamos todo esto que estoy viendo que estás haciendo de no callarte más de gritar en silencio de tener una memoria detallada del machismo y sus técnicas de las acciones de cuidado que estás tomando con tu hija etcétera etcétera llamamos un relato subyugado en las prácticas narrativas y me dijo creo que es como una protesta todo esto y le pregunto ¿qué tipo de protesta es esta? ¿es una protesta como del tipo de ir a la plaza con una pancarta o es otra forma de protestar? y me dice es una es una protesta silenciosa y hablamos de la importancia de que esta protesta en este momento sea silenciosa y no sea muy ruidosa y hablamos de otras personas en la historia le pregunté si ella sabe de otras personas que era mejor que sus protestas fueran silenciosas y no muy ruidosas y me habló de la capoeira me dijo que en un momento en otro centro cultural ahí estaban haciendo capoeira y que algo ella se acuerda que el profesor dijo que la capoeira nació como arte marcial pero danza que se estaba como fingiendo estar solo bailando pero se estaba preparando también me pregunté si ella también se estaba preparando para algo y María me empezó a hablar de ideas de independizarse de ir a vivir a otro lugar con su hija etcétera estoy por supuesto resumiendo acá una conversación mucho más rica que esto pero es la invitación a hacer una reautoría reautoría en torno a saberes y habilidades de María en la vida en torno a intenciones y sueños y propósitos de María en la vida que no han tenido mucho espacio para ser celebrados o contados acá bueno nuestras conversaciones siguieron en el tiempo que pudimos vernos de forma presencial en múltiples direcciones por ejemplo hablando de la maternidad de María con su hija de muchas cosas súper subversivas que estaba haciendo como con su hija en torno al cuidado en torno a la protección de ella pero en torno también a decidir que como mamá tiene derecho a tener ratos de disfrute en lo posible etcétera y después de un tiempo hablando no me acuerdo cuántas semanas más o menos María se sienta un día y me dice te tengo que contar algo te voy a contar algo que que no le conté nunca a nadie y yo ya sabía más o menos que me iba a contar porque no es la primera vez que me pasó que una mujer después de un tiempo me cuenta de un abuso que vivió en la infancia entonces yo sabiendo esto y habiendo tenido experiencia desde este lugar estoy súper interesado en no sólo ser un espacio de descarga en que María pueda descargar algo con esta metáfora del vapor de alguien que guarda vapor adentro o hacer catarsis o cosas del estilo sino que cuando María me empieza a hablar del abuso yo primero la entrevisto acerca de la acción de estar contándome todo esto entendiendo esta acción de por sí como una grieta lo que hablamos antes antes como algo que estoy seguro obtengo la idea de que de que es una acción que tiene que ver con relatos sobre conclusiones de identidad posibles de la vida de María que no son de la culpa que no son de la adicción que no son de muchas otras conclusiones y la entrevisto un buen rato acerca de cómo tomó la decisión de contármelo a mí pero no con la intención de celebrar mi trabajo sino con la intención de hacer visible los saberes y habilidades de María en identificar a quién le puede contar esto y a quién no con quién es seguro hablar del abuso que vivió y con quién no y me empieza a contar la historia de cómo la silenciaron como una vez lo dijo a sus 11 años y la respuesta del entorno fue acallarla por completo pedirle que nunca más lo haga incluso con amenazas con lo que ella recuerda como amenazas incluso dijo creo que cuando lo hicieron lo hicieron también para cuidarme pero yo nunca lo hablé más nunca lo lo quería hablar más con nadie entonces estamos hablando acá nuevamente del contexto de silenciamiento y la estoy entrevistando a María acerca de qué tipo de acción es la acción de contarlo después de tantos años y de contarlo ella eligiendo a quién contarlo confiando en sus saberes y habilidades de confiar en alguien porque le dije parece que no es algo que vaya contando cualquiera y empezamos a hacer lo que se llama andamiaje en prácticas narrativas que es el tejido paulatino y colaborativo de significado alrededor de una acción conectándolo con otras acciones y conectándolo con las conclusiones de identidad que pueden derivar de esto entonces empezamos a conceptualizar esto como una forma de decir no más a la complicidad no más al control no más al silencio de que ella no puede vivir más con esta historia de que no puede vivir más sin que se sepa lo que le pasó y que la misma acción de estar contándomelo 20 años después es una acción de no callarse más de quererse de defenderse de protegerse y de sanar entonces acá estoy súper súper centrado luego que se me vuela el tiempo ya en en cómo María nombra las cosas si fuera mi vida yo no usaría la metáfora de sanar por ejemplo pero acá queriendo ocupar un lugar de influencia descentrada yo no le voy a decir a María sabes María sanar es una metáfora médica y que individualiza los cuerpos y no sé cuánto mejor busquemos otra sino que estoy muy interesado en los saberes de María acerca de sanar de cómo María nombra su experiencia ¿no? y hacemos este documento después voy a hablar un poquito de esto esto es antes de hablar del abuso mismo ¿no? entendiendo que tenemos que generar contextos seguros con las personas que es de lo más importante que podemos hacer yo creo y que lo que se llama terapia o sanación etcétera no se trata de retraumatizarse contando la historia del dolor o del sufrimiento probablemente una historia en la que hubo más espacio para culpar a la persona que otra cosa sino es crear los contextos para la creación de relatos de dignidad de justicia de protección etcétera en la vida de las personas entonces lo que siguió les voy a mostrar dos documentos que hicimos en varias conversaciones que siguieron a veces en línea por whatsapp y también por audios etcétera con María que tenía que ver con hablar del abuso porque era lo que fue importante para ella pero hablarlo en términos de nuevamente nombrar las relaciones de ventaja y desventaja desde la interseccionalidad frente a las cuales las personas están respondiendo eso en respuesta a que María me cuenta del abuso y de la rabia y del dolor que está sintiendo pero también una serie de conclusiones de identidad acerca de ella misma acerca de ella como niña o por ejemplo de que ella cree que tiene la culpa por no parar el abuso o por no contarlo a tiempo o por no contarlo después o una serie de conclusiones de estas que seguro que muchas de ustedes conocen también entonces yo empiezo a entrevistarla a María sobre el contexto de los abusos y eso no es algo que hacemos una vez es algo que hacemos con mucho cuidado con mucho tiempo a veces hablando de otras cosas en el medio pero le pregunto un poquito acerca de su experiencia hoy día si es distinta que su experiencia de los 10 años si ella hoy sabe más de lo que significa lo que vivió que lo que sabía los 10 años y si estamos empezando a tejer un montón de saberes acerca de la relación de ventaja y desventaja implícitas en el abuso estamos hablando de las diferencias de edad por ejemplo estamos hablando del parentesco estamos hablando del saber lo que está pasando entonces yo le empiezo a entrevistar a María le empiezo a entrevistar a María sobre qué significa ser en el mundo una niña de 10 años o un hombre de 25 años qué significa en relación a la confianza o a dejar sola a una niña con alguien qué significa ser el tío de alguien o la sobrina de alguien le estoy preguntando si hoy día sabe más de qué se trató que a los 10 años cuando pasó y me dice sí ahora sé que es un abuso y le pregunté si en el momento lo sabía y me dice no yo no ni lo pensaba no sabía nada de lo que estaba pasando porque era mi tío y le pregunté ¿te parece que el hombre que ejerció este abuso sabía lo que estaba pasando? y me dice obvio que sí me dijo que era un juego incluso hoy día yo sé que no es un juego le pregunto un poco acerca de las diferencias físicas y su significado en torno a este evento estamos hablando en términos muy concretos de la diferencia entre ser chica bajita un metro de 30 de pesar unos 35 kilos que ser alguien más o menos el doble de su tamaño en la experiencia de un niño y estamos hablando de una serie de cosas ¿no? como hay más cosas que no no están en este documento pero una serie de ventaja y desventaja y lo que significan en la experiencia de María o de las niñas en el mundo y todo este tiempo yo estoy recordando que María me habló del abuso en términos de culpa en términos de que durante muchos años se estaba cortando creyendo que ella tenía la culpa o castigando su cuerpo de distintas formas etcétera en términos de que ella no hizo nada y lo tendría que parar y al final de varias conversaciones le pregunto cuando ves esto cuando ves toda esta diferencia entre tu tío y vos ¿algo le pasa a la culpa? ¿algo le pasa a la idea de que una niña tiene que parar el abuso? y me dice sí es como me dijo algo así como que la culpa se carcome por dentro o algo del estilo entonces nuevamente estamos tejiendo significado haciendo visibles las relaciones de poder no sólo entre María y yo sino en las experiencias de María en el mundo sólo ahí me empiezo a interesar de nuevo en las respuestas y las resistencias de María al abuso sabiendo teniendo la convicción de que donde hay poder hay resistencia que las personas siempre responden y que cuando María dice no hice nada es la conclusión de un montón de relatos acerca de que hacer algo con el abuso es pararlo ¿no? hacer algo para cuidarse es salvarse o cosas del estilo y les pregunto viendo todo esto ¿tenés alguna idea de cosas que quizás hiciste para cuidarte para protegerte para intentar que pare para evitar los encuentros con este hombre viendo todo esto se te ocurre quizás sabías también a los 10 años que por ejemplo gritar o pegarle era súper peligroso porque pesaba el doble que vos y podía ser más peligroso para vos incluso entonces hiciste otras cosas si gritar en voz alta era peligroso quizás gritaste también ahí en silencio quizás hiciste cosas antes o después del abuso para evitarlo o para viajar a otro lugar en tu mente o en tu imaginación y estamos de nuevo charlando con María sobre sus respuestas ¿no? que eso yo creo que no hubiera sido posible si no hacemos visible que las canchas desparejas las canchas de desigualdad en las que sucedió el abuso y le escribimos una carta muy cortita ahí después yo lo hice documento una carta a María de 10 años por defenderse por protestar por no estar de acuerdo por ser fuerte y valiente por llorar antes y no querer ir por llorar frente a su familia cuando la llevaban a estar al cuidado de este tío y ella no sabía se angustiaba y no sabía cómo decir lo que estaba pasando pero sí lloraba por decir a veces que le dolía mucho la panza e inventar cosas por ejemplo sabiduría de niña de 10 años respondiendo al abuso ¿no? por tomarse mucho tiempo volviendo del colegio cuando tenía que volver a su casa entonces ahí también hablamos de cómo ella daba vuelta alrededor de una cuadra muy específica en que vivían los papás de una amiga que a veces la cuidaban cuando ella daba vuelta hasta que sabía que quizás ya tengo que llegar porque si no van a pensar que me perdí y me fue a meter en un lío peor también de los intentos de contarlo a pesar de los intentos de silenciarla etcétera voy a apurarme un poco para que nos quede tiempo para hablar bueno resumiendo mucho esto la culpa también puede ser entendido como el resultado justamente de un equipo del abuso estoy resumiendo mucho una idea que es justamente que el significado que le damos a la experiencia depende nuevamente de los accesos que tengamos y de la en este caso concretamente de las respuestas del entorno de las respuestas a las respuestas entonces a lo largo de unas conversaciones estamos hablando con María acerca de cómo llegó esta culpa a su vida cómo le parece que fue entrenada en creer que ella no hizo lo suficiente para parar el abuso y me estamos hablando gracias a un documento muy parecido a este pero que yo había hecho con otra mujer que me dio permiso para compartir con otras mujeres le muestro el resultado de unas investigaciones acerca de los equipos que hicimos con otra mujer y le pregunto ¿te suena conocido esto? ¿te suena como que hay algunas personas que intentaron amenazarte para que no lo cuentes o ponerte a voz como la mala de la película o decir que estás inventando o no creerte aunque sea con gestos no siempre es con palabras ¿te suena la idea de que por ejemplo hay personas de la familia que empezaron a justificar lo que hizo este hombre no justificarlo sino decir que es tan buen papá y es tan buen hombre y etcétera es como ¿tiene que ver con tu experiencia esto? porque es lo que aprendí con esta otra mujer y me dice sí es tal cual estamos cambiando un par de cosas como para hacerlo más local pero con María estamos entonces haciendo algo que tiene que ver con colectivizar la experiencia porque sabemos que María no es la única que vivió esto y que tiene que ver con una operación colectiva justamente y con una forma de relacionarse que se repite ¿no? entonces ahí estamos haciendo distinciones estamos hablando de cómo llegó esta culpa a su vida haciendo lo que se llama conversaciones de externalización no externalizando el abuso sino externalizando las conclusiones dominantes de identidad y situando cómo es que estas conclusiones tuvieron tanto espacio en su vida y por otro lado estamos hablando de otras personas o mascotas o objetos inanimados que fueron parte de este otro relato que tiene que ver con que María se cree hoy día por ejemplo y que sepa que lo que vivió es injusto aunque también piensa a veces que fue su culpa y hablamos de otras personas que fueron súper importantes en su sobrevivencia no sólo personas muchas veces no son personas entonces me habla de la mirada de los gatos que tenían de cómo los gatos la miraban con mucho amor por ejemplo y me habla de distintas cosas que fueron súper importantes como la música fuerte me dice cuando era adolescente me gustaba escuchar música muy fuerte muy fuerte creo que me hice daño en los oídos pero me distraía me hacía pensar en otras cosas escuchaba como letras de rabia y yo estaba con mucha rabia con el mundo hablamos de personas que no la trataron como especial o diferente por ejemplo por lo que vivió y hablamos de otras acciones que ella tomó para protegerse todos estos años entonces acá estoy nuevamente siguiendo la idea de que los relatos no son abstractos no son universales etcétera sino que se sostienen y se reproducen por personas concretas que yo no creo que originaron esto yo no creo que ni el tío de María ni las personas que la amenazaron para que no lo cuente no inventaron estas prácticas del patriarcado fueron entrenadas y reproducen estas prácticas y yo sé que también hay grietas en esto pero es otro tema que también tendríamos que hablar y estoy honrando la historia de cómo María sobrevivió estoy honrando la historia de cómo María se cuidó y de los saberes que está poniendo en juego cuando cría a su hija y cuida a su hija de la forma en que la cuida y que le dice que si alguien le hace algo nunca es su culpa etcétera entonces estamos acá como ampliando esta historia del cuidado de la protección etcétera brevemente voy a decir un par de cositas más que es que les mostré un par de documentos que es una idea que viene de las prácticas narrativas que tiene que ver con documentar los saberes de la resistencia sabiendo que muchas veces los documentos que circulan acerca de la vida de las personas son documentos donde ellas no son la voz primaria en estos documentos donde no se habla de su vida en sus propios términos entonces acá queremos hacer un uso subversivo de una tecnología de poder por ejemplo a través de cartas de certificados o de otras formas de relatar de documentar la experiencia también porque esto nos sirve para colectivizar la experiencia cada vez que hago un documento le pregunto a las personas si lo puedo incluir en una carpeta que yo uso para mostrar estos documentos a otras personas como lo conté ahora con María y no me pasó nunca que las personas me dijeron que no pueden decirme que prefieren que no y está súper bien pero yo creo que algo ahí pasa que es acceder a la noción de que esto no me pasó solo a mí o que mis saberes pueden servirle a otra persona también que es un antídoto a la idea de que lo que me pasó es mi experiencia en mi soledad es mi culpa no hay un cosa que atienden y que hacen todo en un medio y hay alguien con el micrófono me parece abierto no sé si está hablando con nosotros bueno por último lo que nos interesa hacer es vincular a las personas con sus comunidades preferidas esto en prácticas narrativas se llama hacer ceremonias de definición y prácticas de testimonio externo de testigues externes que no tengo tiempo acá para explicarlo bien como quería pero que tienen que ver con generar los contextos de algo que llamamos resonancias que es de conectar la vida a las personas en torno a relatos preferidos hablando de una experiencia situada en el mundo justamente no a veces lo hacemos presencialmente en una conversación con un grupo de personas que la persona quiere invitar ser testigas de lo que está haciendo en su vida a veces lo hacemos no no de forma presencial sino por ejemplo esta misma semana algunas de ustedes fueron testigues de una conversación de un audio que una mujer que yo acompaño le mandó a su expareja entonces yo le pedí a estas personas que sé que les interesa hacer esto les pedí escuchar este audio y prestar mucha atención a ¿quién les llama la atención de lo que esta mujer está haciendo? ¿qué imágenes se les hacen de ella cuando está respondiendo y protestando de la forma en que la está haciendo? ¿imaginan que esta mujer está valorando en la vida está cuidando en esta vida? les pido que piensen si eso que está haciendo esta mujer tiene que ver con alguna historia de sus propias vidas y por último les pido que piensen si si al escucharla se mueven como que si ahora después de escuchar esta conversación están pensando en algo nuevo están más conectadas con algún compromiso tienen alguna idea distinta acerca de sus propias vidas y de hacerlo visible con esta mujer a través de cartas de audio etc entonces estas son prácticas de colectivizar la experiencia acercando a las personas a sus comunidades de resistencia o de relatos preferidos o de acceso justamente a celebrar la vida en propios términos que se llama ceremonia de definición bien este fue mi trabajo con María algunas ideas desde las prácticas narrativas que tienen que ver con este trabajo pero les tengo que contar que María no existe María es un nombre que yo inventé y todos estos documentos que les conté es el conjunto de historias de varias mujeres que me permitieron contar su experiencia y eso para mí es súper importante porque acá no estamos haciendo un trabajo individual justamente yo no estoy haciendo trabajo un trabajo ni con María ni con Vanessa que ahora les voy a mostrar un documento de Vanessa etc sino que estoy haciendo un trabajo siempre colectivo siempre con una una persona que yo puedo entender como representante de la comunidad de mujeres que están recuperando su vida de la violencia o que está protestando por el buen trato o que está rescatando su vida de algo entonces esto es súper importante como poner nuestras intenciones no en la universalización de la experiencia que aprendemos en la psicología sino en la particularización de la experiencia y en la colectivización de esto gracias gracias